Google sigue siendo todavía en el 2017, según la revista Fortune, la número uno para trabajar. ¿Por qué? Por el ambiente de trabajo, por la comodidad que tienen todos ellos, además de los beneficios que parecieran sencillos como la peluquería, porque tienen derecho al corte de pelo, la lavandería y además una comida de gourmet. Pero recordemos que Google no solamente es una compañía para trabajar cómodamente, la mejor, la número uno, sino que también es una compañía de las más grandes, 75 billones de dólares al año es lo que vende Google. Yo recuerdo que allá por los años 1996, cuando yo empezaba a utilizar internet para los negocios y para mi vida personal, solo existían pocas compañías donde uno podía entrar a hacer búsquedas, los motores de búsqueda tenían otro nombre como Hotmail. No existía la compañía Google, Google empieza en 1998 con esos hombres soñadores, esos hombres que entendieron qué tiempo se estaban viviendo porque estaban haciendo todavía su posgrado en la Universidad de Stanford y ni siquiera habían terminado cuando ellos fundaron Google, son aquellos famosos hombres Larry Page y Sergey Brin. Tres eras, la era de la producción, la era de la revolución industrial y la era de las comunicaciones y la tecnología. Esta es la era de la tecnología y de las comunicaciones. Jesús después de su entrada triunfal en Jerusalén y que todos gritaban diciendo Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos religiosos se enojaron y le pedían al Señor que los callara y Jesús analizando la situación del pueblo de Dios lloró sobre Jerusalén porque pudo ver el futuro que les esperaba, la destrucción del templo y de la ciudad y la razón por la que vendría esta catástrofe es porque ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Ellos no pudieron entender los tiempos que estaban viviendo y terminaron matando al Mesías. La historia nos cuenta que cuando Saúl fracasó y se trasladó la monarquía a la casa de David muchos líderes se unieron a David, militares, políticos y otros. Y dice la escritura, todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra del Señor. Y de los hijos de Isaacar, doscientos principales entendidos en los tiempos que sabían lo que tendría que hacer Israel para cambiar de mano el reino. La inteligencia contextual es la capacidad de entender el contexto que nos rodea, los tiempos que estamos viviendo, las situaciones políticas, económicas, religiosas y sociales y la habilidad de adaptarse, superarla y anticiparse desarrollando estrategias para alcanzar el éxito en la vida. Jeff Bezos es el hombre más rico de esta actualidad. Después de trabajar en Nueva York en el campo de las finanzas dejó su trabajo para trasladarse a Seattle y emprender una librería online porque pudo discernir el potencial del e-business que se convertiría en la tienda electrónica más grande del mundo. Pudo discernir los tiempos y pudo discernir la tendencia del mercado. Bezos hizo la diferencia entre ser inteligente y ser gentil. Lo primero es un don, dijo, y lo segundo es una elección. Lo primero es más fácil que lo segundo. ¿Estás dispuesto tú a evaluar el contexto presente y proyectar el contexto futuro? Entonces tienes la mitad del camino recorrido. Ahora te falta tomar la decisión y cambiar todo hacia ese contexto. Atrévete. Suscríbete, dale like y coméntanos.